Nuestra fuerza para, es para defender la pérdida. Así que usted, rubén, soledad y exige la pérdida. Se va a pasar a volcar y los ciudadanos de Castaño tienen lectura al proyecto de acuerdo cosechado por el municipio de Castaño. Considerando, iniciar el conseguimiento de la torre de la ciudad política.